Hola amigos de Aura Aventura, pues que creen, estamos en Expo Guadalajara y nos venimos a este evento que se llama Julio Cepeda Vamos a buscar juguetes, verdad Aura? Mira, yo que es la que vino a tratar, mira A ver, ah, bueno hay promoción de la película de Bumblebee, pero nosotros vamos a ir a ver la Expo de Juguetes de Julio Cepeda Para ver si alcanzamos a encontrar algún otro regalito o algún detalle, les recuerdo que esta Expo es durante la última semana previa a Navidad Hasta el 24 van a estar aquí en Expo Guadalajara y la entrada es gratuita, vamos para adentro Bueno, este es el evento de Julio Cepeda en Expo Guadalajara, le quedan varios días todavía antes de Navidad Y vamos a ir a conocer los productos de la temporada Aura, vamos a buscar juguetes Si lo que andan buscando son Barbies, están en $95 pesos Y hay mucha variedad Aura, ¿cuál te gustó? Este, y quiero este A ver, a Aura le gustó la Barbie de vestido naranja Bueno, también es de este grupo de productos en $95 pesos Vamos a seguir paseando por aquí ¿Quién es ella, Aura? ¿Quién es? ¿Chelsea? Sí, ese es Barbie Bueno, este set de Barbie también está aquí con descuento Bueno, el evento es muy grande Y si andan buscando juguetes, este lugar es ideal Porque todavía hay muchísima existencia de todos los productos que al rato se van a acabar Así que aprovechen este fin de semana Y vengan a conocer el evento de Julio Cepeda en Expo Guadalajara La entrada es gratis Es de 10 de la mañana a 10 de la noche No tiene costo Y bueno, pues pueden encontrar cómodamente sus regalos de Navidad Si lo tuyo es Hot Wheel El set de 5 carritos está en $99 pesos O sea, $20 pesos cada carrito Este es un excelente regalo para los chicos Para que hagan sus pistas Y jueguen 1, 2, 3 o pistas o lo que quieran Allá está Hot Wheels Más carros Bueno, esto es como para los chicos También las niñas ¿Por qué? ¿Por qué no? Que busquen lo que quieran Todo está disponible en este lugar Julio Cepeda aquí en Expo Guadalajara Bueno, acá está la competencia Está Matchbox Y cuestan $29 pesos Vean qué bonito está este Jeep Este lo voy a pedir yo Acá está Hot Wheels Edición 50 años Pero estos cuestan $70 pesos Pero este sí es especial para crayolas Solo esta es especial para crayolas ¿Es especial para crayolas? Sí O sea que puedes dibujar Sí ¿Te gusta? Sí, me gusta Esta es Bueno, la Barbie Crayolas También está disponible Y cuesta $750 pesos Es para pintarle ¿Qué es lo que trae? Esto ¿Un cachorro? ¿Es un gatito? No, un cachorro y una bici con ella ¿Te gusta? Sí Bueno, esta Little Mommy vale $1,300 pesos Y dice ahora que también le gusta Pero bueno Está cambiando de parecer cada 5 minutos Esta es otra Little Mommy Esta vale $1,200 pesos Y bueno, trae todo un kit de médico Y vamos a seguir buscando ahora Sí, vamos 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 a ir lleno de huevos Ganamos 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 Y este es el módulo de Cars ¿Ya viste? ¿Te gusta Cars? Sí Este es el módulo de Cars para que ganen Ya bajen la esquina Esa va ahí Ahora arregla las piernas Muy bien Bien hecho Niño, adiós Niño, adiós Quiero un día de las gays Que vuelan y me tiran el huete ¿Y ya no quieres el carro de bomberos? No, está bien ¿Sí quieres el carro de bomberos? No ¿Segura que ya no lo quieres? No Bueno Está haciendo un poco de cambio de planes Pero no importa Bueno, esto es Julio Cepeda Tiene una excelente Bueno amigos Pues esto es Julio Cepeda Y tiene una excelente variedad de juguetes Todavía El más difícil que habíamos tenido para encontrar Era de Paw Patrol Y ahí lo tienen Y pues lo más seguro es que sí le va a alcanzar a llegar a Aura Y bueno, si lo que están buscando son montables Juguetes para menores de 3 años Lo que estén buscando lo van a encontrar aquí Así que se los recomendamos Quedan 3 días Aprovechen Bye Ahora Quiero que busques algo que le pediste al niño Dios En este mueble Esto No, no Busca en este mueble ahí enfrente Busca bien Busca, busca Voltea hacia arriba Más arriba ¿Ya encontraste algo que le pediste al niño Dios? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste más arriba que está? A ver Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba ¿Qué hay allá arriba ahora? Está más bonita esta ¿Qué es eso? No, no No, no No, no No, no 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 Eso fue lo que le pidió al niño Dios, ¿verdad? Eso es lo que quiero ¿Qué es lo que quieres? Pero mejor el yo quiero Sky Porque es un poco El niño Dios no puede traer muchas cosas El niño Dios puede traer lo que le pida Ok, eso El yo quiero Bueno Dice que ahora quiere este ¿Qué no son ellos? Pero esto sí es Pero sí conozco a este ¿Cómo se llaman? Dime sus nombres Ah, no, no No sé Cleo Cleo Cukin Ella es Cleo ¿Y él? Cukin ¿Y quiénes son? ¿Qué le pasa al moño de la niña? Si 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 Bueno Bueno Estos son los Poli Pockets ¿Qué cosas? El piso para bailar Ahorita si quieres vamos a bailar Y estos también les gustan mucho Porque son muy fáciles de llevar y cargar Porque son pequeñitos Y hay de 250 pesos ¿Te gustan los Poli Pocket? Sí Bueno Pues esta fue nuestra experiencia aquí en Julio Cepeda Esperamos que les resulte útil para sus compras de pánico antes de Navidad Aquí en Guadalajara en Expo Expo Guadalajara Bye Bye